Testamento Espiritual que la Venerable María Guadalupe García Zavala dejó a su familia religiosa, siervas de Santa Margarita María y de los pobres. La humanidad sufre, y Dios nos ha escogido precisamente a nosotras para aliviar en todo lo que se pueda ese dolor. No hagas duro tu corazón a la desgracia ajena. Sufra con el que sufre, consuele al que llora, cure al enfermo. Olvídate de ti misma y entrégate a los sacrificios que Dios te pida. Es el destino al que Dios nos llamó y que tenemos que hacer a conciencia. No nos llamó para asegurar sólo nuestro bienestar, sino que por medio de nosotras, otras personas logren encontrar su necesidad remedial. Por alguien de quien lo esperan todo, por creernos cerca de Dios. No importa que jamás tomen en cuenta lo que se hace, que al fin de cuentas sólo Dios te pagará. Pronto pasaremos a la otra vida y nada más nos llevaremos nuestras obras. Pronto pasaremos a la otra vida y nada más nos llevaremos nuestras obras. Pronto pasaremos a la otra vida y nada más nos llevaremos nuestras obras. Pronto pasaremos a la otra vida y nada más nos llevaremos nuestras obras. Pronto pasaremos a la otra vida y nada más nos llevaremos nuestras obras.